Bien, escuchen. Parilli siempre llevándole la contra a Cristina en Los Ángeles. Es terrible, es terrible. Me da miedo. ¿Te invocaron? No, me da miedo la autoridad con la que Parilli le lleva la contra a Cristina. Qué laburo todas las mañanas. Sí, Cristina, viste cómo es. Lo más lindo es lo de Diego ahí. Lo más lindo es lo de Diego ahí. Multiplicando su beso. Un crack. Diego, siempre un crack. Con este audio, qué decirte. Primero me preocupa que audios que son en teoría judiciales se difunden. Tal cual. En eso démosle la derecha porque es una charla privada de ella con un ex funcionario de ella. Al margen de eso, lo que me parece es que es muy triste que la lógica sea todo el tiempo amigo-enemigo. No vamos a crecer como país si seguimos en esa enfermedad de creer que el que piensa distinto es mi enemigo. Pero eso es un audio privado. A ver si te enganchamos a vos los audios. Hablando de quién. Hablando y no sé, de Cristina. Del plan de cómo forma Tigre. De Caruso. De Caruso. Ninguno, ninguno. Hablando de Caruso, Caruso viene a buscarme a la puerta de mi casa y me hace un piquete. Por eso. Igual ahora no, ahora lo banco a Ricardo. En Tigre se nos acabaron los médicos y fuimos a buscar un curandero, pucho. Qué divertido. Qué divertido.